Bueno, de donde que hablar sus abogados de oficio solicitaron al juez que lleva el caso que notifique inmediatamente las medidas administrativas especiales que se le han impuesto a Joaquín Guzmán ya que según estos tres abogados, abogados de oficio, le están causando un daño físico y mental grave. En un escrito, los abogados le enviaron al juez una descripción bastante detallada de las condiciones en las que, según ellos, vive Joaquín Guzmán en una cárcel de Nueva York. Joaquín El Chapo Guzmán está confinado en la unidad 10 Sur de la Unidad Especial Habitacional del Centro Correccional Metropolitano. De acuerdo a la descripción hecha por sus abogados de oficio, El Chapo se encuentra en unas celdas sin ventanas y con una radio. Se le quitó la televisión pues las autoridades penitenciarias dijeron que tenían que encontrar una programación adecuada para él, como videos de National Geographic. Permanece solo 23 horas al día de lunes a viernes. Le pasan la comida por debajo de la puerta y come solo. La luz siempre está prendida. El aire acondicionado es intermitente y pasa frío. Nunca sale. Su única oportunidad de ver la luz del día es cuando pasa por una pequeña ventana en su camino a la visita de su abogado o cuando va a hacer ejercicio. Sin darle ninguna explicación, le quitaron un reloj que había en su celda, siendo esta la única manera de distinguir el día de la noche. El viernes se le permite una hora de ejercicio en otro cuarto en el que hay una bicicleta estacionaria y una caminadora. También hay una televisión, la cual es apagada cuando llega El Chapo. Los fines de semana está confinado a las 24 horas del día y no se le permite hacer ejercicio. Se le prohíbe compartir celda o comunicarse con algún otro reo. El Chapo no habla inglés, por lo que tiene que comunicarse a señas con los custodios. Desde su llegada a Nueva York, no se le ha permitido ninguna llamada telefónica, ni siquiera con sus abogados. Como resultado de todo esto, la defensa de Guzmán asegura que la salud física y mental del Chapo se ha deteriorado desde su llegada a Estados Unidos. Se le dificulta respirar, sufre dolor de garganta y migrañas. Recientemente ha experimentado alucinaciones auditivas, quejándose de que hay música en su celda, aun cuando el radio está apagado. Por estas razones, los abogados solicitan que El Chapo pueda hablar con su esposa Emma Coronel, ya sea en persona o por teléfono. Que abogados privados puedan llevar mensajes entre Guzmán y terceros. Y que la Corte elimine las medidas administrativas especiales que liberen al Chapo del confinamiento en solitario y lo coloquen junto con la población general de la prisión.